¿Qué pasa gente? Estamos aquí con un nuevo video por el canal, yo soy Jerem Mich y bueno pues el día de hoy les estaré mostrando cómo es un ataque del sabueso alfa, del jefe final, el enemigo que se encuentra en el quinto mundo, estamos hablando de Lava Jungle así que comencemos. Bueno pues ya me encuentro en lo que viene siendo la pantalla principal de Clash Quest decirles antes que otra cosa que para tener una mejor experiencia les recomiendo que utilicen su celular en caso de que tengan porque desde un ordenador, computadora o tablet a YouTube le da por poner mi video de una manera que no es muy cómoda entonces si estás en tu celular felicidades porque vas a poderlo ver en toda la pantalla completa Full HD así que muy bien por ti. Y bueno ya pasando lo que viene siendo el juego decirles que estoy bastante contento porque pues tenemos 573 estrellas y el mundo final por así decirlo que para quien no sepa pues yo quería ya hacer este último nivel lo que viene siendo el 47.8 del monte sabueso, 47.6 perdón, corrijo, en donde pues está el sabueso de lava pero ya es el último mundo y ya después ya no hay más islas. ¿Qué es lo que pasa? Que pues yo en este que es el 47.5 no lo podía pasar porque mis tropas no estaban en un nivel lo suficientemente bueno como para poder destruir todas estas defensas. Así que ahorita la verdad es que siguen sin estar muy altas pero yo quiero mostrarles qué tan complicado sería vencer este jefe porque la verdad sí está muy muy difícil. Vamos aquí a donde está pues nuestro squad. Les muestro que tengo todo al 9.8 pero en realidad los ítems pues los tengo la mayoría en plata y raros son los que tengo en oro o diamante. Si pasamos acá que ya de entrada les quiero poner el sabuesito verán que vamos a luchar, o sea esto yo no lo elijo, me lo elige el juego con esbirros, príncipes, arqueras y duendes pero si se fijan bien notarán que todas las habilidades las tengo en nivel 2, o sea bueno los ítems. Este está en la triple daga en nivel 2, tenemos esta de las arqueras en nivel 2, este del príncipe en nivel 2 y la seleccionada del minion en nivel 2. ¿Por qué no me pongo otras que estén más altas como en el caso de la arquera en dorado o en el caso del goblin en azul celeste en esta que está en nivel 4 diamantito? porque a decir verdad no me sirven esos ítems, o sea la que tengo aquí en azulito dice que hace 150 de daño después de destruir un objetivo, pero como el sabuesito de lava es solo un enemigo es como si no tuviera ítem así que lo que más me conviene sería esta que ya la comprobé por así decirlo y bueno ya la chequé en unas partidas que tuve de hecho ya la jugué dos ocasiones, 71% de daño es lo máximo que he hecho y no, no quería darle ni iniciar me voy a salir ahorita, este, les comentaba que, bueno y si, perdí una ficha, según yo perdí una ficha de energía pero bueno, la importante aquí es utilizar la daga esquivadora porque nos va a servir, le dice 70% de chance de esquivar un ataque enemigo así que prácticamente el sabueso no le podrá hacer daño a mis goblins por otro lado, la arquera, o sea, vean, tiene 175 de vida y el sabueso hace 200 de daño o sea, con que me tire uno de sus ataques, todas mis arqueras están exterminadas y para poder solucionar esto necesitaría mejorarla al nivel 10 pero me cuesta 120 mil monedas y apenas tenemos 79 mil, o sea, la verdad es que en unos días más, yo creo que como en 6 podré mejorarla pero mientras tanto se intenta así voy a seleccionar este que es el gadget que ya traemos que hace un segundo ataque probabilidad de hacer un segundo ataque al príncipe lo voy a poner con escudo que bloquea 80% del daño muy bien y al minion, yo creo que este que dice si el objetivo se mantiene o a ver este, este suena bien 50% de esquivar un ataque y después de esquivarlo ganar 40% de daño no sé si me convence ese o el de volver a golpear con 50% yo creo que me voy a poner este aunque lo tenga nivel 1 y a ver si así se puede, se puede ok, primer intento en el canal el sabueso ya está cargado para atacar vamos a... a los príncipes no los voy a usar voy a mover aquí voy a mover aquí no, voy a atacar yo creo que con los esbirros solitos es que es lo que me queda no quiero que dañen aquí a mis arqueras voy a atacar con este esbirro a ver que procede las bolas de fuego me las quiero guardar para cuando saquen sus cachorros creo que si daño ahí mis tropas voy a utilizar aquí a las arqueras pero es que si se dan cuenta no tienen gadget ok, pues es lo que me queda utilizamos las arqueras ahorita que se puede cuando caiga minion pues es que nada los puedo utilizar creo que con los minions hubiera convenido el otro item porque ahorita no estoy esperando a que me ataquen ahorita que ya cayó al piso voy a cambiar este por este tiro una bola de fuego aquí que hace daño al sabueso y a su cachorro y voy a tirar a todos los príncipes a ver si se puede no, es que esto si es de mucho pensarle podría utilizar aquí al minion yo creo que si, así que utilizamos al minion me quedan las arqueras bola de fuego y como verán los duendes ahí la llevan esquivando los ataques del sabueso la cuestión aquí es que cuando lo destrocemos tendremos que ahora sí que eliminar 6 cachorros extra y eso no suena muy agradable en cuanto le demos aquí a los duendes miren, le hacemos bastante daño así que voy a hacer esto a los cachorros todavía los dejo ahí porque me estoy guardando la bola de fuego para el final créanme que es la mejor opción parece que no pero cuando te la no, es que ya no me dan ni por tropas cuando te la guardas al final puedes darle a los 6 cachorros con una bola de fuego si la tienes a buen nivel y los exterminas a todos y es algo súper súper útil cuando ya no tienes tropas movemos este esbirro uy, ahora le van a hacer daño a todos y no sé esta partida como verán no llegue ni a la mitad de su vida o sea, la verdad sí está compli movemos aquí arquera movemos aquí arquera le damos con todas estas arqueras para la siguiente me voy a poner el item ¿qué hace? que se prenden ya más el sabueso ese me gustaría y sí, y yo creo que el del minio lo vamos a cambiar también voy a comentarles que hace poco subieron otra cosa de Clash Mini y ya no puedo usar los príncipes no, es que sí, vean la mitad de la vida o sea, realmente tienes que pensar aquí muy bien cuál va a ser la estrategia y yo creo que tener tus tropas bastante altas para poder derribarlo algo clave es les digo tener al arquera nivel 10 si no está muy difícil a menos de que tengas los items en un nivel bastante alto yo creo que va a ser muy, muy complicado cambiamos aquí por el el que prenden llamas para no tener que hacer tanto combo al minio lo pongo con este y dirán ¿por qué? porque yo no puedo esperar a que lo lastimen y mientras atacar con puras arqueras si se dan cuenta nada más podemos atacar con príncipes duendes, arqueras y minios ¿qué pasa? si el sabueso está volando nada más puedes atacar con arqueras y con minios y si al minion le estás esperando a que gane o sea ahora sí que un un daño extra cuando escriben un ataque enemigo pues la verdad es que nada más vas a poder utilizar arqueras y si solo puedes utilizar arqueras y luego además yo las tengo con el item que necesitan 5 pues realmente no puedo atacar con nada serio así que es por eso que me voy a equipar con este y pensándolo bien tal vez el de la arquera me lo cambiaría ah no ya me lo cambié bueno siguiente intento a ver si logramos más del 71% ahí ahora sí podría tener las 5 arqueras juntas qué coincidencia ¿no? muevo este no a ver a ver estoy pensando estoy pensando muevo 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 este aquí este aquí este aquí y vamos a ver acá con todas estas arqueras lo dejamos prendido en llamas un ratito y bueno mis príncipes están aguantando ahí el daño voy a mover aquí el el esbirro y voy a tirar sí los esbirros pues yo creo no hay de otra la verdad es que ahora también estoy pensando podría tirar a los príncipes pero se estampan contra el muro es lo malo así que tiro dos bolas de fuego pero ya no le puedo dar a los cachorros o mejor al príncipe esa es la única la única opción por así decirlo como verán ya cayó al piso podríamos hacer eh si es lo que les digo esta es otra opción tiras bolas de fuego y luego ya los príncipes los tiramos para que le hagan más daño pero realmente no le van a hacer mucho y dirán ¿por qué? pues porque no tenemos un item que haga daño simplemente están ahí para defenderse así que no lo sé no lo sé la verdad los items defensivos a mí nunca me han encantado pero los utilizo ahorita porque pues puede ser más favorable que claro si tuviera items de ataque a buen nivel y también los los este príncipes o sea que ya los tengo al 9 pero si los tuviera al 10 yo creo que me iría más por un item de ataque voy a esperar aquí atacar con con arquerita porque pues no hay de otra ya cayó al piso le damos con los duendes 200 de combo y no sé yo veo esta partida también poco favorable podemos atacar con con nada o sea es que la verdad está complicado los príncipes ya no se pueden utilizar porque pues sigue volando el sabueso realmente la vemos bastante difícil arquerita nos dañan nos dañan pues que será que será ahora si podríamos utilizar los príncipes pero es que todavía le queda bastante de vida arquerita esperamos a que caiga duendes esquivan otro duende ahora si que caiga y si no cae pues ya nos amolamos porque si ya no pudimos utilizar los príncipes como les dije pues la verdad es que para terminar este nivel si se necesita tener bastantes cosas yo recomendaría pues es que no es de recomendar es que simplemente es como sucede o sea tiene 15 mil de vida o sea realmente es muchísimo y a mis arqueras las destroza con un ataque así que con que tengas a tus tropas a nivel 10 sabes que si es mucho con que tengas tal vez dos de las cuatro que utilices aquí a nivel 10 y por lo menos tres ítems en oro yo creo que se podría hacer y de todas maneras yo seguiré practicando quiero llegar aquí a hacer otros niveles ganar muchos recursos mejorar podría mejorar al bebé dragón esa es una opción con una partida más que juegue mejoramos al bebé dragón y a partir de eso desbloqueo más ítems y cosas que lo dejaría para otro video o me espero con 120 mil para mejorar a la arquera la verdad estoy indeciso porque con la arquera podría terminar el nivel pero realmente pues no hay más islas como ustedes ya ya habrán visto así que no me sirve de nada solo me van a dar un cofre más voy a tener que esperar a que saquen una nueva actualización o las otras opciones es mejor el bebé dragón y obtengo más cofres que me dan más recursos que me dan más recompensas yo no lo sé lo estaré pensando pues en estas horas en estos minutos en estos segundos y nos estaremos viendo en un próximo video no olvides suscribirse a este canal darle like compartirlo con sus amigos en caso de que no conozcan Clash Quest y nos estaremos viendo en próximos videos un saludo y bueno pues yo creo que que ahora sí vamos a hacer una liguita una liguita y es que esos minions falta que que los mejoremos sí que sí sí que sí que los mejoremos sí Gracias.